Bienvenidos, somos el grupo TVI, plataforma especializada en la producción de televisión y contenidos digitales. ¿Qué ofrecemos? Diseño e implementación de estudios de televisión. Desarrollamos e instalamos el equipamiento completo, desde cámaras hasta selectores digitales. Switches de calidad. Somos expertos en sistemas digitales para video autenticidad. Servicios de internet. Screening. Discrutas de app. Workfire. White Max. Reds de TVI. O portales de administración web. Desarrollamos proyectos integrales de televisión. Capacitamos el técnica de producción y efectos especiales. Desarrollamos y instalamos el equipamiento completo. Alquilamos cámaras selectivas. Producimos programas para televisión. Si desea instalar su propio canal de televisión, no duden en llamarnos.